que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de fútbol total vamos a armar el once ideal de la fecha número 8 de la liga pro utilizaremos el esquema de 1 4 3 3 vamos entonces con el once ideal en el arco y nostrosa futbolista de el gualaseo sporting club la verdad muy buena presentación siendo fundamental cuando el partido se puso más complejo es más yo creo que sin y nostrosa por ahí mucho bruna lo pudo haber empatado vamos a la línea defensiva cuatro jugadores cleviño por el sector derecho claramente una muy buena victoria para el city con un golazo fácilmente el mejor de la fecha podría ser el de cleviño línea de centrales luis caicedo y ojo no confundamos con el de liga no este futbolista es el de el delfín de manta quien puso el empate en el jocay muy buen partido muy sólido y claramente el gol siempre va a mejorar las presentaciones de los defensas acompañado por saíd romero zaguero centro de liga deportiva universitaria me parece que dejó una muy buena presentación es bastante joven 22 años este tipo de partidos le van a servir para crecer muchísimo como marcador izquierdo la yan lo or futbolista de la universidad católica cada vez mejor la yan esta vez pieza fundamental en la victoria y en la remontada de católica sobre el independiente del valle delante de ellos el volante tapón kevin minda que bien está jugando kevin este año siendo un volante de muy buena salida lanzando presiones administrando me gusta mucho lo que viene haciendo kevin minda y contra independiente me parece termina siendo clave ese que el piovi capitán de liga deportiva universitaria a los tiempos una muy buena versión de ese que el piovi en un papel distinto más adelante más cerca de los delanteros no tanto en la zona defensiva administrando generando pases el partido de piovi fue bastante bueno acompañado por josé francisco ceballos elemento del club espor emelec me gustó mucho el partido de ceballos siendo importante es un futbolista que me parece pide más espacio más minutos en el equipo de ismael rescalbo por los costados en la banda derecha lisandro azul garay hat-ray contra independiente del valle no se puede decir mucho más regresó esa gran versión de lisandro azul garay que vimos la temporada anterior del otro lado alexander alvarado futbolista de liga deportiva universitaria de quito claramente el mejor jugador del partido en punta alejandro cabezas quien le doy la victoria al club espor emelec el fin de semana técnico de este equipo edison méndez comenten ustedes en la parte de abajo si están de acuerdo o no con el once ideal de la fecha número 8 nos preparamos para vivir la jornada número 9 a partir de mañana gracias por haber visto el vídeo dale me gusta si te gustó comenten en la parte de abajo siempre gracias esto es fútbol total nos estaremos viendo en un próximo vídeo